...el caso Benavides, el caso de la Fiscal de la Nación, que ya tiene por lo menos cita, fecha y hora para estar en la audiencia en la Junta Nacional de Justicia. Y que además, que es el 6 de diciembre, que además hoy se han conocido también nuevos audios de su asesor Jaime Villanueva, o de su ex asesor Jaime Villanueva, actualmente preso. Por la tarde se había además dado a conocer que él se sometería a la colaboración eficaz y que en cualquier momento saldría en libertad. También el señor Villanueva. Vamos a ver si esto finalmente se concreta. Pero hay otra asesora que hoy ha sido mencionada además en esa comunicación del señor Jaime Villanueva y es la señora Lenka Zayek, que trabajó además con la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, exfiscal suprema, que recordemos el Congreso la inhabilitó y finalmente fue destituida. Y con ella, precisamente, estamos a esta hora de la noche. Doctora Zoraida Ábalos, muy buenas noches. Bienvenida a Latina. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Santiago, Katy. Buenas noches al público televidente que nos está escuchando. Yo quería preguntarle primero lo que estábamos mencionando. El nuevo audio que se ha conocido hoy de Jaime Villanueva menciona a Lenka Zayek, que ha sido su asesora, también su jefa de imagen, cuando usted era fiscal de la Nación. Y lo que dice es que ella está moviendo sus contactos, sus hilos, después fue a trabajar en el Ministerio de Economía y está moviendo los contactos para proteger al apelativo que le daban además a usted. A ver, con respecto al audio que voy a diría, es falso lo que dice el señor Jaime Villanueva. Primero porque la señora Lenka, sí, trabajó para mí hasta diciembre del 2021 y era jefa de imagen. Era una funcionaria, es una funcionaria correcta. Y él quiere a su interlocutor en ese momento, no sé si es hombre o mujer, le está pidiendo ayuda para que Otárola intervenga. Acordémonos, acordémonos y ubiquémonos en el escenario. En esa época que se estaba ventilando mi inhabilitación, mayo, junio, no lo digo yo, lo dicen los medios de comunicación, el Congreso, el Ejecutivo y la cabeza del Ministerio Público estaban en muy buenas migas, punto uno. Él dice a su interlocutor que ella es mi operadora y que estaría hablando con el bloque para que me apoyen. O sea, que me apoyen, miren ustedes la votación, todos votaron en contra mía. O sea, este señor siempre, por los audios anteriores, quiere crear un escenario donde me da a mí mucho poder. Y por eso siempre le dice que me tienen que sacar. Punto uno, dice que si la Junta saca a la señora Patricia Benamides, sería yo la que entre. Falso, porque no era yo la más antigua. Tenía que haber entrado el doctor Pablo hasta que se nombre un nuevo fiscal de la Nación. Segundo, después decía de que el día de hoy, de que tengo tanto poder. ¿Acaso podía yo mover al Ejecutivo en esa época? Acuérdense cómo estaban las cosas en esa época. Entonces, ese es un escenario en el que él siempre me está dando mucho poder. Miren ustedes el audio del día de ayer. ¿Qué dice él? Ella, refiriéndose siempre a mí con un adjetivo, ella nos ha pedido una Junta, pero se la hemos, dice, negado. O sea, la única persona que podía negarme una Junta, o la convocación de una Junta, era la fiscal de la Nación. Él dice, se la hemos. Lo cual revela que trabajaban juntos. Después dice, pero nuestra posición, o sea, la de la doctora Patricia y él, es que vamos a aprobar el comunicado del mes de diciembre. Yo quiero contarles acá, a mí me inhabilitan en junio. Yo desde diciembre venía pidiendo a la Junta de Fiscales Supremos un pronunciamiento, no de defensa de Soraya Davos, un pronunciamiento de defensa de la institucionalidad, de defensa de la autonomía y la independencia. Yo les decía esto, quieren inhabilitarme. Nefasto precedente, porque hoy será conmigo, mañana puede ser con cualquiera de ustedes, porque en la vida, en un Estado de Derecho, el Congreso puede calificar e interpretar criterios jurídicos. No quisieron porque la señora se opuso. Se opuso y no me apoyaron. Y él dice en este audio de ayer, nuestra posición es sacar el, no sacar el comunicado, sacar el comunicado anterior. O sea, nada, otra cosa. Dice, la estrategia es, y con quién fija la estrategia, con la señora Patricia Benavides, es convocar esta Junta de Fiscales en horas de la tarde. ¿Cuatro? ¿Para qué? Para que si le salía este cualquier comunicado, el del anterior, saldrá al día siguiente, veinticinco, en horas de la tarde. O sea, cuando ya yo había pasado la entrevista. Porque acuérdense ustedes que yo fui citada para el veinticinco de mayo. Y esto fue un día veinticuatro. Después, como no tenían, al parecer, no llegaron a los votos, me reprograman para el veintiuno de junio. Así que es una más de las mentiras de este señor Jaime Villanueva. Correcto. Doctora, en todo este relato que nos ha hecho, comentando, digamos, lo que hablaba presuntamente con miembros del Parlamento el señor Villanueva, creo que a la gente le queda la sensación, no necesariamente de que hay un lado correcto y un lado incorrecto, o buenos y malos. Creo que a la gente, a la ciudadanía, le queda la sensación de que aquí hay fuerzas que se oponen, que se pelean, que van incluso por el castigo civil, inhabilitar públicamente, ocupar un espacio de poder. ¿Es consciente usted, quizá también como actora dentro de esta trama, de que la imagen que dan las autoridades está quedando por el piso, digamos, para la ciudadanía? Porque quizá la ciudadanía no llegue a entender el detalle de qué fuerzas hay aquí detrás, pero de todas maneras es una pelea constante por el poder. No sé si usted es consciente de eso también, doctora. Usted decía, a mí me atribuyen mucho poder. Uno podría presuponer que usted como fiscal suprema ha tenido mucho poder, como fiscal de la nación ha tenido mucho poder también. Entonces quería hacerle esa mirada para sacarla un poco de unos contra otros y decirle qué opina usted de lo que la gente está presenciando en este momento, ¿no? A ver, en la época de justificar la nación, usted dice que ha tenido poder. Jamás usé ese poder para desmantelar los casos. Jamás llamé a alguien para decirle tal haz así o haz así, ojo, punto uno. Punto dos. O sea, nunca, a pesar que me investigaron, nunca me han encontrado un acto de corrupción. A mí me han inhabilitado por un tema eminentemente político. Eminentemente político. Ahora, yo siempre dejé de manifiesto en las juntas fiscales que yo terminaba mi gestión y me iba, yo no iba a reelegirme ni volví a postular. Eso lo dijimos tanto el doctor Pablo Sánchez como yo, porque somos tan poquitos que hay que dar espacio a los demás. Así que no era una pugna de poder. No era una pugna de poder. Eso que quede claro. Que este señor quiera atribuirme mucho poder. Por ejemplo, una de las cosas que dice un audio es que Shakira tiene tanto poder que ha logrado que la Junta saque un comunicado de defensa. Señores, ese comunicado no fue de defensa. Fue un comunicado principista, de defensa de principios y valores. Porque hoy era conmigo y la Junta sabía en esa época que después era con ellos. Como que fue. Doctora Ábalos, pero yo quería consultarle justamente. Queda claro que usted no es que manejaba la Junta Nacional de Justicia, no es que manejaba el Congreso de la República, pero ahora que le mencionaba a Len Casalles que era su asesora, en algún momento también se le acusó a ella de conversar y de hacer lobby con los congresistas para que no la inhabiliten a usted, para que la votación en el Pleno no se concrete con los votos. Yo quiero hacerles una reflexión. Hacer lobby significa ofrecer algo. ¿Qué estaban ofreciendo? Usted ha visto de todo lo que ha salido en los periódicos, lo que ofrecían era un canje de votos a cambio de impunidad. Los señores que votaron en contra de mí a los llamados por la prensa, mochazuel, dos niños, tenían procesos. ¿Y quién tenía el poder para ver esas carpetas? No era yo. Yo ya no era fiscal de la Nación. La única persona que podía denunciar o archivar era la fiscal de la Nación. Así que yo no estaba en posibilidad de ofrecer nada. Lo otro, están tratando de desviar la atención. ¿Acaso tenía yo poder en el Ejecutivo? ¿Tenía yo poder para llamar al Ministro de Economía? ¿Acaso tenía yo poder con el señor Otárola? Más bien, él está pidiendo a su interlocutor, hombre o mujer, no sé, oye, ayúdanos con Otárola. Acuérdense que en ese momento las relaciones eran muy buenas entre ellos. Así que, por favor, solamente ubiquémonos. Ahora, en la situación, digamos, de que el proceso continúe, la investigación continúe y se encuentren más elementos de convicción que realmente hablen de un tráfico de influencias, ¿usted recurrirá a la justicia para revertir la inhabilitación? O sea, ¿tiene usted pensado ir por una vía o considera quizá viciado el proceso de su inhabilitación? Digamos, ¿cuál puede ser la movida legal que usted tome a partir de esta investigación contra los asesores de la fiscal? Miren, yo les cuento. Yo presenté el año pasado un amparo cuando mi proceso estaba en la etapa de la subcomisión. Mi amparo durmió el sueño de los justos. O sea, más de un año no notificaban. A diferencia, por ejemplo, de los amparos que presentaba la señora Patricia Benavides, que en menos de una semana lo admitían, le daban la media cautela, a mí dormía. Ese amparo murió ahí. He presentado otro amparo que está en proceso. Asimismo, como quiera, ¿se acuerdan que yo en principio anuncié cuando recién me inhabilitan, yo dije que no iba a acudir a jurisdicción interna, que me iba a ir de frente a la corte? Pero después, cuando voy viendo la sentencia que saca el Tribunal Constitucional actual, me doy cuenta que efectivamente la regla es que las decisiones del Congreso no pueden ser revisables en sede judicial, excepto, dice un párrafo, cuando hay violación a los derechos fundamentales. Y en mi caso, hay algo que yo quiero que ustedes vean. En mi caso se han violado mi derecho fundamental. ¿Por qué? Porque por un mismo hecho han vinculado infracción constitucional y delito. Y la doctrina y el TC han dicho, oye, ponte de acuerdo, o es delito o es infracción. Y ellos han repetido eso. Así mismo, como dice la carta que ha mandado la relatora, la relatora para el tema de las Naciones Unidas, para el tema de independencia de magistrados, ha mandado una carta al gobierno peruano haciéndole ver que me han dejado en una situación de independencia. Yo, a diferencia de otras personas que sí han sido separadas por temas de corrupción y aplicando a la ley de la carrera judicial y a la ley de la carrera fiscal, reciben por lo menos el 80% de soberbásicos, llámese César Inostrosa, Chávarri, todos, mientras terminaba el proceso, recibían. Porque como el trabajo de nosotros, esa dedicación exclusiva, la ley prevé para que no te quedes por lo menos sin seguro de salud. En mi caso, señores, yo desde junio que salí, yo no recibo remuneración alguna. Yo sigo siendo fiscal suprema titular porque no me han destituido y por lo tanto tampoco puedo trabajar. Mira la situación y la carta que manda la relatora de Naciones Unidas le hace ver eso. Y es más, en un párrafo dice todo parecería ser que esto es un acto de venganza por las denuncias que la señora Soraya Dávalos hizo en su gestión. No lo digo yo, lo dice la relatora de Naciones Unidas para el tema de independencia y magistrados. Pero ¿cómo es, permíteme Santiago, ¿cómo es posible que esté inhabilitada y no destituida? ¿A quién le corresponde destituirla entonces? ¿A la Junta Nacional de Justicia? Claro, pero la Junta para destituirme tendría que yo haber dado algún motivo y no lo he dado. Por eso es que, ¿acuérense ustedes que el Congreso cuando me denuncia, me denuncia por todos los delitos, organización criminal, tráfico de influencia, peculado, y ellos mismos, la fuerza de Fujimori, porque fue el señor Ernesto Bustamante quien llevó mi caso, tuvo que verse obligado a archivar porque no había nada y solamente por un acto me dicen, ha infringido la Constitución y se ha demorado y eso es falso porque la persona que mueve todo esto, por ejemplo, yo pongo como este ejemplo, los anteriores fiscales de las Naciones nunca denunciaban a un presidente en funciones. Cuando ya terminaba así, yo fui la primera fiscal en la Nación que se atrevió a denunciar a un presidente y ¿cuál fue ese presidente en funciones? Al señor Vizcarra y la misma posición la tomo con el expresidente Castillo. O sea, quiero que entiendan esto, yo investigo el hecho, autores, coautores, cómplices, y solamente con respecto a la figura presidencial, a él no lo llamo a declarar porque tengo el 117 en la posición. El 117, claro, por eso se suspendía lo actuado con el propio presidente. Pero a mí, sin embargo, me inhabilitan. Yo digo, la doctora Gleise Chahís que ha promovido todo esto, ella archiva de plano toda la investigación contra Alan García en el caso Petroabio. ¿Acaso alguien la ha denunciado? No, porque esa era la posición jurídica. A mí me está, dígame si no es un tema político, dígame si no es vendetta política lo que pasó acá. Ahora, lo dice la relatora, al parecer sería un acto de venganza. Nos hablaba usted que presentó una acción de amparo para detener su inhabilitación. Si esto no procede... Después la he presentado después que me han inhabilitado he tenido que presentar. Eso está en trámite. Es que para mí las cosas demoran. Cuando yo presento, lo mío demora bastante, ¿no? A diferencia de otras personas. Claro, porque, digo, para que se entienda bien esta figura de que pese a que la han inhabilitado, sigue con el cargo de fiscal, por ende, no puede trabajar en otro... No puede tener otro tipo de trabajo en la medida que el cargo de fiscal lo prohíbe, digamos, ¿no? Es una docencia, me parece, ¿no? No puedo trabajar, sigo siendo... Y por lo tanto, como sigo teniendo el cargo de fiscal... Porque por mandato constitucional, el único que puede destituir es la Junta Nacional, pero cuando hay causales, ¿no? A mí me han... Es una figura que la han usado por primera vez, porque generalmente cuando un fiscal, un magistrado comete un acto grave, la Junta es la que tiene que hacer todo un proceso y llega a la conclusión. Entonces, miren ustedes la diferencia y trato conmigo. Doctora Ábalos, yo quería consultarle por lo que acaba de decir. Usted siempre ha señalado que fue la primera que abre investigación a un presidente de la República, primero con el señor Martín Vizcarra, luego con el señor Pedro Castillo. Amparándose en el 117, usted suspende lo actuado respecto a los dos mandatarios porque estaban en funciones. Así es. Pero, ¿qué pasó entonces después? ¿Qué hace Patricia Benavides y por qué ella sí le abre la investigación a Pedro Castillo? Y lo hizo primero el doctor Pablo Sánchez, además, ¿no? Muy buena pregunta. Yo abro investigación contra autores, coautores, cómplices y yo presento carpetas fiscales. O sea, yo me he ido presentando, termina mi gestión el 29 de marzo, yo presento dos carpetas sobre ascensos irregulares, ¿no? Uno o dos carpetas, Puente Tarata y el Petróleo. Esas carpetas después fueron llevadas por la doctora Patricia porque eran las carpetas que yo había trabajado. Ya después los demás hechos, ya yo no los vi porque terminó mi gestión, me decidió el doctor Pablo Sánchez. El doctor Pablo Sánchez da un paso más del que yo di, él abre la preliminar, pero acuérdese que el doctor Pablo Sánchez en su gestión como fiscal de la nación archivó dos, dos denuncias contra Ollantumala como presidente en funciones porque esa era la posición. Yo di el primer paso, el doctor Pablo dio el segundo paso y cuando entra la doctora Patricia lo que hace es repetir lo que ha hecho el doctor Pablo Sánchez. Pero hay algo más. Esta posición recién es refrendada en diciembre del 2000. Yo presento la denuncia el 4 de enero del 2022 y recién es, queda sacramental, sacramentada en diciembre cuando la sala suprema dice, y dice esto, más o menos. Si bien es cierto, anteriores fiscales archivaban de plano. Otros habrían investigación pero suspendían. Pero eso, o sea, no está mal porque el derecho va evolucionando. Entonces, yo digo, ¿por qué a mí si se me ha cuestionado y se me han inhabilitado? ¿Acaso alguno de los anteriores fiscales de la nación tuvo algún proceso? Ninguno. La doctora Patricia repitió lo que ya el doctor Pablo había hecho. Era un paso más para la investigación a un presidente, digamos. Pero hay un detalle que también debes de saber. Si no fuera porque el presidente Castillo se hizo Jarakirio da un golpe de Estado, hasta ahora estuviéramos entrampados porque la solución la tenía el Congreso, tenía que haber agregado dos supuestos más al artículo 117. O sea, que un presidente en funciones pueda ser investigado en un pacto de corrupción y en el tema de defensa de derechos humanos. No lo hizo teniéndolo en su mano. Tampoco lo bajó. Teniendo también, no lo hizo. ¿Por qué? Entonces, la situación también está entrampada para la nueva acusación contra la presidenta de Ina Boluarte, digamos, estamos en la misma etapa. El 117 está ahí, o sea, la tendrán que investigar pero no la pueden acusar porque el 117 te lo prohíbe. Y ojo, nosotros tenemos un artículo en la Constitución de jerarquía normativa. O sea, la Constitución está por encima de todas las leyes y tú tienes que hacer cumplir la Constitución cuando te guste y cuando no te guste. Eso es lo que yo decía. O sea, yo tuve que hacer cumplir en el tema de Vizcarra y en el tema del presidente Castillo lo que dice la Constitución y por eso me han sancionado. Claro, doctor Ábalos, entonces, ¿qué está detrás en el Congreso de la República? A la luz del tiempo lo que hemos visto es que sí, pues, habían presiones desde la Fiscalía para sacarla usted en el Congreso a través justamente de este señor Villanueva. ¿Eso era lo que había detrás entonces de su inhabilitación finalmente? Detrás de mi inhabilitación ha habido vendetta, intereses, por las denuncias. Yo, a diferencia de los anteriores fiscales de la Nación, y no está mal que lo diga porque tienen ustedes que saberlo, ¿cuántas denuncias presentaron los anteriores fiscales de la Nación? Máximo tres. Yo hice 43, o sea, nuestro periodo dura tres años, yo hice 43, ni siquiera con sesgo de derecha, de izquierda, de centro. Eso me significó crearme enemigos. Y además ha quedado acreditado desde el lunes que ha salido en estos tweets, estos audios, que en realidad era un canje, era canjear en mi cabeza a cambio de impunidad para los señores llamados por la prensa Mochazuelo, niños, por eso el señor Cerrón, todos votaron en mi contra, los del bloque magisterial, todos votaron en mi contra, por eso es que se cae la versión que está dando el señor Villanueva. Claro, uno se preguntaría también, ¿qué ha hecho usted, doctora Ábalos, para tanta animadversión en su contra, digamos, ¿no? 43 denuncias constitucionales, que casi todas son archivadas por este Congreso. En el Congreso hay unas 400 denuncias constitucionales, la denuncia constitucional es el arma política de moda, digamos, en el caso de las que se ventilan en el Parlamento, pero en todo caso también, doctora, ¿por qué el Ministerio Público no puede tener una estabilidad a lo largo de los años? Estamos reviviendo un capítulo parecido al que ocurrió con Pedro Chávarri y antes ocurrieron también capítulos de inestabilidad y lo que yo le decía, ¿no? Peleas internas, movimientos internos. Con Carlos Ramos, ¿no? Claro, con Carlos Ramos. Esa Junta de Fiscales Supremos, un peruano promedio dirá, oye, ahí se quieren sacar los ojos. ¿Por qué tanta inestabilidad en la Fiscalía de la Nación? Bueno, yo sé que preguntar. Teníamos de repente que afinar un poco más los filtros para la elección, ¿no? Pero ya es cuestión, acá el tema no es que falle la institución, no es que falle el sistema, fallan las personas, fallan las personas, el recurso humano, ¿no? Entonces, yo creo que a las personas se les juzga por el fruto. Miren ustedes, ¿creen ustedes que está bien que se desmantele casos emblemáticos, casos muy, como Cuellos Blancos, Lavallato, el caso de Sánchez Párez? ¿Creen ustedes que está bien que un fiscal de la Nación desmantele? Por ejemplo, en el caso de la doctora Magali Quiroz, faltando pocos días para que entre a la audiencia, o sea, la saca, el nuevo que viene no va a poder tomar conocimiento porque los casos son complejos. Eso es lo que hay que ver. O sea, tienen ustedes que ver, o sea, no es que se peleen. Pero eso responde a la cabeza también de la institución, ¿no? El país, el país en este momento, yo no sé por qué, el país está dividido. El país es todo aquel que no piensa como tú, te insultan, miren cómo salen los chacos, no siempre insultando. Eso tiene que acabar en este país. Doctora Ábalos, yo le quería consultar ya qué va a pasar o qué pasaría si el día 6 de diciembre que hay una audiencia de la Junta Nacional de Justicia donde se podría ver y la ponente está recomendando la suspensión de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en tanto dure su proceso disciplinario porque ya lo tiene abierto en la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué va a pasar en el Ministerio Público? ¿Qué pasa con la Junta de Fiscales Supremos? El doctor Pablo Sánchez ya había dicho también que no iba a volver a asumir la Fiscalía de la Nación pero es el más antiguo también. ¿Qué va a pasar con el señor Villena o con la doctora Espinosa que está pidiendo regresar del Jurado Nacional de Elecciones también al Ministerio Público? ¿Qué va a pasar en ese escenario? Conforme a ley efectivamente es como tú dijiste. Yo no sé qué hará la Junta Nacional pero en ese supuesto que tú acabas de plantear como una ley asume el más antiguo y siempre ha sido el doctor Pablo pero también sería bueno que ya la doctora Delia retorne porque ella tiene razón cuando dice yo soy titular por lo tanto tengo prioridad sobre por ejemplo hay dos plazas que están ocupadas por supremos provisionales puestos por la doctora Patricia Benavides ella tendría que regresar para fortalecer la Junta para tener ahora ya se verán siempre habíamos respetado nosotros la antigüedad si el doctor Pablo no desea de repente el doctor Villena o la doctora la doctora Delia pero es importante reforzar en este momento la Junta ¿qué tendría que pasar? entonces debe regresar la doctora Espinosa del Jurado Nacional de Elecciones y tendría que regresar para que pueda integrar la Junta de Fiscales Supremos claro pero para que la doctora Delia Espinosa regrese tiene que la Fiscal de la Nación convocar a una Junta de Fiscales Supremos es la única que convoca es ella acuérdense que en este momento los Fiscales Supremos le han pedido una Junta para que ella por decoro o sea no va a dejar de ser Suprema pero deje el cargo de Fiscal de la Nación para darle mayor objetividad a esta investigación que le cuide a ella pero si ella no la convoca es que eso potestá solamente de Fiscal de la Nación y si la suspenden automáticamente entonces asumiría el doctor Pablo Sánchez por antigüedad por ley sí por ley sí porque es el más antiguo siempre fue el más antiguo de todas las juntas de Fiscales Supremos correcto y él ya convocaría para a un proceso para elegir claro queda clarísimo y ya podría regresar a la doctora Espinosa también claro correcto doctora Soraya Dávalos le agradecemos el tiempo le agradecemos la disposición también de estar respondiendo a nuestras preguntas y bueno ojalá que se resuelva la crisis en el Ministerio Público creo que como país nos merecemos digamos una institución que se vea operativa y no más bien como paralizada ante el cuestionamiento de su cabeza gracias doctora yo tengo fe tengo fe que así será porque déjenme decirle 41 años 7 meses de trabajo me hacen en la fiscalía todavía hay gente hay fiscales muy profesionales idones y competentes muchísimas gracias gracias a ustedes muchas gracias doctora buenas noches bueno ahí estaba entonces la situación de Zoraida Ábalos que claro habla también desde la posición de quien según la tesis fiscal fue no beneficiada sino más bien afectada por las coordinaciones de este asesor y por supuesto desde ese lado te cuenta sus impresiones ahora claramente también hay un tema ahí de la conformación de esa junta de fiscales supremos de ese órgano máximo del ministerio público eso es una un espacio de decisión donde tienes personas que ya están ya han estado en el cargo otras que recién han ingresado a esa junta de fiscales supremos y hay fiscales supremos provisionales como dice la doctora claro como suplentes como suplentes sí me ha parecido interesante en dos cosas o tres de la ex fiscal de la nación Zoraida Ábalos primero que no tenga remuneración que no tenga como solventarse si no ha sido destituida por la junta nacional de justicia porque no ha habido cadusal pero si ha sido inhabilitada por el congreso no puede desempeñar su cargo pero sigue siendo fiscal suprema Santiago no tiene sentido no o sea es como que la dejan en un bloqueo si quieres hasta que te ponen en una situación de que no puedas trabajar y tampoco te pagan el sueldo bueno tiene lógica que incluso la hayan destituido como fiscal suprema digamos a partir de la inhabilitación y ya puede dedicarse a la vida privada pero ni eso claro la inhabilitación pero no hay una destitución formal por parte de la junta nacional de justicia eso es ilógico debería ser automático si quieres o la obligan la están empujando a renunciar también a la fiscalía me parece interesante también respecto a la denuncia a los expresidentes y es verdad que las leyes evolucionan como ella dice amparándose en el 717 Gladys Echaiz cuando fue fiscal de la nación nunca denunció a Alan García ni siquiera le abrió una investigación amparándose en el 117 lo que hace Zoraida Ávalos con Martín Vizcarra es abrir la investigación pero suspenderlo actuado sobre el presidente de la república sin embargo continuar una investigación en torno al caso en este caso fue el caso de Richard Swing que ella abre investigación a Martín Vizcarra y en el caso de Pedro Castillo también por los ascensos presuntamente irregulares y también por el caso la concesión del puente Tarata donde estaba Karenín López ella también abre investigación dando un paso más abriendo la posibilidad además de que se le abran investigaciones a los presidentes en funciones ya que el artículo 117 de la constitución dice que no puede ser acusado durante su función de presidentes de la república como ella menciona Katia abriendo también una caja de Pandora porque en el país no se había investigado a un presidente en funciones y eso es un debate que te abre toda una situación de ojo vamos entonces de ahora en adelante investigar un presidente en funciones lo que significa altísima inestabilidad política un presidente investigado es un presidente que no se puede mover pero es lo que hizo Patricia Benavides cuando lo citaba además en el marco de la investigación claro y hemos visto como digamos Pedro Castillo ante una investigación claro estamos abriendo el debate porque esto no significa decir en contra de las investigaciones a los presidentes sino de pensar como había un artículo de la constitución que era una muralla de inmunidad para el presidente de la república esa muralla de inmunidad mira como vamos a vivir ahora en un país donde el presidente va a ser investigado en su mandato ojo con los presidentes no son políticos fuertes los que llegan a la presidencia normalmente en el Perú son políticos con debilidades que tienen que construir fortalezas y así poder completar cinco años de gobierno entonces cuando tú decías abren la posibilidad de investigar a los presidentes yo te digo abren una caja de Pandora que puede traer también inestabilidad es otra mirada es otra mirada es parte del debate es verdad hay países que respetan mucho la inmunidad del presidente hay países que dicen no se investiga el presidente porque no puede investigarlo en el cargo claro pero hay un debate también extenso de modificar el 117 para permitir aunque sea una ventana de que un presidente pueda ser investigado solo en casos graves lo cierto es que ella fue quien marcó el precedente Zoraida Ábalos con Martín Vizcarra y con Pedro Castillo ya después lo siguió Patricia Benavides y ante el cuestionamiento que tú tienes la inestabilidad que generó de investigar un presidente y convocarlo en todo momento que es lo mismo que está pasando también con Dina Volvarte con el caso de los fallecitos durante las protestas le abrieron investigación y la están citando el Ministerio Público a que declare también a ella tal cual vamos a ver que ocurre amigos pero que ocurre